¡Hey, what's up! Yo soy Krik y un click al link. El vídeo de hoy va a ser bastante cortito, pero muy útil, pues muchos de los que juegan a Skyrim siempre quieren ahorrar el máximo oro posible para comprar la casa más bonita y espaciosa, después de lo cual resulta que también necesitan comprar muchas decoraciones, las cuales obviamente cuestan mucho oro, desde cocinas, salones, comedores y dormitorios. ¡Me encantará ayudarte! Hay muchas formas de mejorar tu casa, siempre que tengas fondos. Y por supuesto, no olvides consultar nuestra guía de decoración doméstica para ver la descripción de las decoraciones disponibles. Pero de hecho, en el juego existe un truco que permitirá a todos comprar cualquier casa sin coste alguno. Para hacer esto, antes que nada se tienen que cumplir las misiones para aliar de la comarca donde queremos comprar la casa, o completar determinadas misiones. En honor a tu servicio en combate, por la presente te concedo permiso para comprar propiedades en carrera blanca. Habla con mi administrador si te interesa. Y el segundo punto obligatorio es tener la cantidad necesaria de oro. Teniendo estos dos puntos hechos, vamos a hablar con el administrador de la comarca. Y justamente luego de decir la frase que aceptamos la compra, debemos cerrar inmediatamente la pantalla del diálogo. Pasé por una mala época hace unos años y me di a la bebida. Pero Wigner no permitió que me hundiera en mi debilidad. La casa que mencioné antes sigue disponible si quieres comprarla. Y antes de que el administrador haya terminado su frase hasta el final, necesitamos esconder todo el oro que tengamos. Ya sea dentro de un cofre, estantería, armario u otro lugar cercano donde podemos almacenar nuestro oro que tanto nos costó conseguir. Para agilizar el método también podemos usar incluso el grito de ralentizar el tiempo. De esta manera nadie se queda nuestro oro, pero al mismo tiempo seremos oficialmente propietarios de esa casa que tanto queríamos comprar. Por lo que ahora, como no hemos gastado ni un septim en la casa en sí, podemos gastar ese dinero en comprar la decoración. Y esto es todo, espero que os haya gustado este truco y si es así, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!